¡Suscríbete al canal! La cámara me hace unas cosas más raras cuando subo las escaleras, yo no sé qué pasa. Que a veces le dan petardeos, se va para arriba y para abajo. A ver, toma tus mods. ¿Cómo? Me ha cambiado la voz de repente. Me ha dado omni-gelba de mierda. Bueno, y dinero, y virtud, y pollece. Pero vamos, a ver, diario. ¿Cómo era el planeta? Porque tengo aquí equipo. Dios santo. Quita, quita, no veo lo que me ha dado. De pelotón hay cinco, creo que esto ya lo tengo omni-gel directamente, toma por culo. Eso sí. Vamos a coger... Esta escopeta la tengo repetida, omni-gel. Esta escopeta la tengo repetida, omni-gel. Esta es de nivel 1, omni-gel. A ver, no, fusiles de asalto. Lancer de nivel 1, toma por culo. Esto nada. Pistolas. Tengo la edge de 6, ¿para qué necesito la 5 para nada? Para convertirse en omni-gel. Ahora. Porque tengo una edge de 6 y es peor que la estileta 5, macho. Voy a convertir cosas que es que me quedo sin inventario en un momento, siempre, ahora. Así que, a ver, camperos. Tengo la reaper 5, estos. Reaper 4, lo tomo por culo todos. Y lo convierto en ní-gel por si acaso, aunque la verdad no estoy gastando en ní-gel nunca, pero bueno. Granadas no tengo. Amplificadores bióticos. El solarismo no va a valer de nada. Y a ver, armaduras. Ligera turiana, fuera. Ligera turiana, fuera. Las de nivel 1 se van a la mierda todas directamente, qué demonios. Y nivel 2 también. Hasta nivel 3, todo lo que no sea de nivel 3, para arriba, afuera. Aunque parece que ya... Bueno, ya tengo un montón de huecos, espero. Así que vamos para allá. El caso es que al final no he mirado el diario para ver el planeta. Es una misión de... ¿Puedo volver a hablar con Conrad Berner? Qué extraño. Debería estar en los mercados, en la parte de arriba, ¿no? Volveré a hablar con él si lo encuentro, pero bueno. Los perros de Hades, me parece que era. Dirígete a Neferon, en el sistema Columbia. O sea, Voyager, Columbia, Neferon. Si me acuerdo bien. Voyager, Columbia, Neferon. Vale. Voy a ir primero, a ver si hay un transporte rápido al mercado otra vez. A ver si puedo hablar con el Berger. Él sé. Que imagino que no se habrá movido muy lejos de donde estaba. Era un tío Rubiales. Estaba antes aquí. Se ha podido ir por aquí. Tú no serás él, ¿no? No. ¿Qué pasa aquí? Bueno. A ver, quiero explorar un poco. Quiero explorar un poco la Ciudadela. Por si acaso no vaya... Hay algo importante de repente y no lo vea. Que hay algunas misiones secundarias que pueden ser así más o menos importantes. Como la misión de la Luna, que me dio una mejora de clase o no sé qué. Y no hace daño pasearme por aquí como un gilipollas. A ver, la Academia SC... El único sitio por donde se ha podido ir el tío se era por aquí, pero no lo veo. Centro médico, ¿pasará algo? Hola. Nada. La doctora esta de una misión de hace un montón de tiempo. Gracias por salvarme y salvarme, comandante. No sé qué hubiera sucedido si no hubiera estado allí. ¿Suministros? ¿Qué suministros? Vende cosas esta tía. Coraza médica, ¿qué es esto? ¿Es una armadura? Ah, no, son mejoras para la... Son mejoras para... Nada. Bueno, te vendría kits médicos para poder tener más Medigel. Dejame ver un poco lo que tienes por sale. Claro. Ah, no, esto es una mejora. Son mejoras para el traje que me dan vida. No sabía que esta tía vendía nada. Bueno, vámonos. Llegaré un poco al final para allá y si no, encuentro el rubio este de los narices. Que va a ser que no lo voy a encontrar. ¿Esta puerta no se abre? Pues nada, me voy. Rapid Trans, llévame a mi puta nave. Estará en los distritos... Eh... Buena pregunta, ¿cómo vuelvo a ir a nave? En Sec-C había un ascensor para ir, en Sec-C. ¡Hala! Que vuelvan los ascensores. ¿Os contaréis algo vosotros esta vez? ¿O qué pasa? Mira, mira, que cada vez que voy a la ciudadera es todo tan lento. A ver... ¿Y ya está? No contesta, contesta. Si sabes que te parto la boca. Maldita tía de azul. Dios no me había dado cuenta. Es tan grande la armadura... La armadura de... De Rex. Que las armas las lleva ahí que parece decoración, macho. No, no abultan nada. Tiene ahí en la chepa y ni se nota. Vale, vámonos. Bueno, no ha servido de nada lo que hemos hecho, pero bueno. Volvamos a la Normandía. Bien, veamos. Vamos al... Dios, ya no me acuerdo. Sabía que no me iba a acordar del nombre del planeta, pero bueno, era inevitable. Vamos al planeta este. ¿Cómo se llame? No me acuerdo. A ver. Recuerdo que era en el mismo... Era en Voyager. Que era aquí, donde hemos ido antes. En el cúmulo Voyager. En Amazon puede ser... No, espera, hay más. ¿Columbia? ¿Columbia me suena? No sé por qué. Vamos a ver. Este vídeo no lo puedo saltar. Es la putada. Tengo que mirar. Si no encuentro el planeta por ahí, miraré a ver de verdad cuál era. A lo mejor era en el mismo sistema de estrellas que el otro planeta. Neferón. ¿Puede ser aquí? He acertado de casualidad. He acertado de casualidad. Estoy casi seguro que es el Neferón. Ahora lo voy a enviar en el diario en cuanto aterrice. Eso es seguro, pero... A ver. A los dos mismos, porque como no hemos hecho nada en realidad... O sea, os he mandado de paseo, pero no hemos hecho nada... Nada interesante. No hemos matado casi cosas. Es como si no se hubiera tenido en el equipo. Bonito planeta. Vamos a... Ver el diario para asegurarnos que estoy donde tengo que estar. Quiero abrir la misión. Gracias. Neferón, sí, en Colombia. Puta madre. He acertado. Vamos a guardar para celebrarlo. Ahora. ¿Dónde puedo ir? Una anomalía. Una instalación subterránea y unos restos. Vale, los restos ni los voy a visitar porque va a ser alguna cosa que necesito tecnología. Vamos a la anomalía. Lo primero, que va a ser... Un disco o algún objeto coleccionable. De eso es seguro, que me va a dar pasta. Espera, espera, espera. Y antes de eso voy a coger el dinero que me ofrecen aquí en el planeta. En los... En el yacimiento de mineral. Si los hackeo me dan pasta la mayoría de las veces. Así que no veo por qué no hacerlo. En total, los accesos son muy buenos. Aquí escalando la montaña. Venga. No. Ahora le he cagado. Sube para arriba. Dios, he llegado al borde del mundo. Este planeta es... A ver. Si, nada. Para pararme en terreno ya no estoy yo aquí. Mineral. Me ha dado 5500. Perfecto, vámonos. Ahora sí que voy a donde tengo que ir. Pero por Dios, las montañas de aquí son... ¡Aaah! Sube. Sube. Yo no sé cómo puede escalar esto. Es que es imposible que lo pueda escalar. Como las cabras, oye. Venga, ahora le cuesta, pero... En cuanto... No, no puedo. Me he quedado atascado. Vamos. Tú puedes. Venga. Santo Dios. Vale. Vámonos. Volando. Ah, mía. Le quita vida caerse desde mucha altura con el coche. Menos mal. Pues si no, ya pensaba que esto sería lo más falso. Ahora tengo una rueda medio jodida. Madre mía. Dios santo. El coche este es horrible. Tira. Tira por delante. Que se quedaron a gusto cuando hicieron el puto planeta, macho. Así, venga. Vamos a ponerle pinchos y picos por todos lados. Y montañas hay gigantes. Para que se te joda el coche o algo, porque... Dios santo. Mira todo lo que me queda. Vamos. Corre para delante. Intentaré ir flotando un poco, macho. Porque es que es ridículo. Eh, mira. Ya veo dónde tengo que llegar. El planeta este solo podría ser peor si le metieran lava o algo. Que te pudieras que haya de repente un agujero de lava o algo. Lo que vas a ir para caerte. Vamos. Vamos. Joder, tío. No. Deja de escalar las rocas. Esto es imposible, macho. Esto es ridículo. ¿Dónde estoy? No tendría que haber aquí una anomalía. Voy a bajarme a explorar a pie. Ah, tú. Un soldado. Tengo que hackear el soldado. Esto ya es ridículo. Oh, mierda. Placa de identificación. Vale, sí. Me ha dado más dinero. Perfecto. A ver. Ahora. Mapa. Es aquí donde tengo que ir, si no recuerdo mal, ¿no? No. Estalación subterránea. Esos son los minerales que llevamos. Vale, ¿no? Pues la instalación está por aquí. Pero yo por ahí delante veo algo. Ah, no. Es que por ahí delante es por donde hay que ir. Ay, coño. Que me he puesto mal el control del coche. Vamos. Es para allá. La instalación subterránea, ¿no? Santo Dios. Ahí está. ¿Tengo que matar algo? Nah, que sí tengo que matar. Tú déjate de la campera, cabrón. Me ha subido nivel. No veo nada. ¿Dónde? ¿Queda alguien más? No. Res me ha dicho que estamos ya a salvo. Bajémonos y guardemos. Perfecto. Ah, aquí está la entrada. Quiero ver si en las cajas había algo que tampoco está de más mirar. Pero no, no hay nada. No hay nada. Bueno, a ver. Aquí debería haber más combate que en las otras. Voy a ver si puedo mirar el mapa directamente. No, deja de poner puntos de guía. Vale. Hay una sala donde va a haber combate seguro. Y aquí hay algo interesante. Kit de técnico. Vale. Incendiaria. Vale, me lo quedo. Puede que algún arma que... Ponerle incendiaria me venga bien. En más. Creo que se lo voy a poner... A Rex. Es que Rex tiene que congelar ahora. A lo mejor me viene mejor la de congelar. Bueno, a ver. Enemigos ya se ven en la distancia. Y parece que estas no están encerrados en nada. No, Dios, no. Es una sala con esta estructura. Las recuerdo de... Y le hará para ella mismo. Y yo para lo contrario. Joder, que bien se calienta el arma. Quería haber tirado esto como hace media puta hora. Gracias. Sepa, el macho. Nada más que Rex aguanta. ¡Hostia puta! ¿Cómo me han quitado la vida tan rápido? Voy a ir con pistolas. Porque la escopeta se calienta demasiado rápido. Tenía que haber intentado guardar dentro en lugar de fuera. Vamos. A ver, en la primera sala con un poco de suerte me dejarán guardar. A ver. F6. Bien. Perfecto. A ver, voy a probar la pistola al principio y voy a ponerme la armadura nada más a entrar. ¡Hombre, gracias, Liara! ¡Hombre, gracias! ¡Hombre, gracias! ¡Hombre, gracias! Están viniendo... Están viniendo a Cholón. Vamos, usa tu puta... No, usa la puta habilidad. Menos mal que se han quedado tontados. Ah, pues nada. No te cambies a la escopeta. Que te den por culo. Ahora, me haces el favor, por favor. Sorpresa. Mierda, he fallado. Que Rex sobreviva. Es importante. Aunque no sé dónde se ha metido, por cierto. ¿Dónde estás, Rex? Ah, ¿de dónde ha salido ese? Cago en Dios. Justo cuando estaba reviviendo a los aliados. Ah, y tengo granadas que nunca tiro, coño. Tengo que tirar las putas granadas que quitan un montón de vida. Bien, por lo menos esta vez estamos aquí. A ver. Para allá y para allá, por favor. ¿Por qué vienes hacia mí de culo? Ahí, que va a otra granada. A ver. Siete para recuperarme los escudos. Mierda, puta. A ver. Venga ya, ¿por qué no les dan esas cosas? Ah, te pegaré cuerpo a cuerpo porque me he quedado sin. Cinco, seis. Ala, ahora no puedo perder, macho. Vamos a que me quiten los escudos. De una, claro. Ridículo. Dios, cuánta gente. Le he tirado una granada, se la he reventado y no le ha quitado vida. Espere, 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 F2. Ress sigue vivo como un campeón, macho. Coño, ya. Vale, a ver. Tengo que empezar a usar habilidades. Ress, supongo que verá esa de ahí. Tírale algo, me da igual. Ahora, tú. Tira la segunda habilidad. Joder, quedan dos nada más. Podemos hacerlo, venga. Ahí estás. ¿Ya? Me han dado mucho dinero. A ver, que reviva Liara. Ah, vale, ya he revivido. No falta nadie, entonces. Ahora tenemos que pasar a la siguiente sala. En cuanto me tengo un medihel, claro. Si me deja guardar, sería un detalle. Sí, perfecto. Tengo que ir hacia aquí. O sea, que voy primero al otro lado para mirar. A ver, ahí está el objetivo. Voy a ver si me deja primero ir para acá. A ver si hay algo. Kit de mejora. Más, más mejoras de arma. Y una granada. Nada. Cosas que tengo que hackear y no puedo. No sé, una máquina muy rara. Y ratón está haciendo cosas raras. Botiquín, guay. Nada. Cosas que hackear que no puedo. Una lástima. Pero bueno, de todas formas, las cosas que me dan es que ya no me importan. Y aquí seguro que habrá que matar algo, digo yo. Ese es el objetivo final. Una sala pequeña, lo cual es malo. Terminal. Vale, esto va a liberar algo, seguro. No, ¿por qué no? Unos cuantos botones se va a dar más alta. La base de datos o no. Gracias por su pago. ¿Tengo que decodificar? ¿Hola? Y bien. Que tengo que decodificar los datos, pero dice que se iba a destruir. Ha pasado algo por aquí detrás. No me sale un contador, no tengo que huir, no puedo decodificar esto, no sé qué hacer. He cumplido la misión. Por cierto, debería subirme de nivel. Pero vamos a ver. Dos puntos. Tropa de choque que hace más barrera, sí, cojones. Sí, no sé por qué no me he subido esto antes. Me voy a poner la barrera aquí a Cholón. Y barrera. Barrera me la tengo que subir más. Me subiré un punto aquí y empecé a subirme barrera. Que solo tengo dos puntos. Normal que no me dure nada, cojones. Luego es que me matan. Diario. He cumplido ya los perros estos de no sé qué. Pues nada. La misión ya la he cumplido entonces. Vámonos de aquí. A ver si pasa algo mientras me estoy yendo. Pero no lo parece. No. Qué decepción. Vale, vámonos. Voy a ir al planeta Ferus entonces, en la media hora que me queda. A ver qué pasa. Bueno, intentaré hablar con Red. Si Red me da su misión, hago la misión de Red, evidentemente. Guarda el arma. Y vámonos. Que aquí ya no hay nada más que hacer. Estas misiones secundarias la verdad es que han sido muy tontas, muy tontunas. No había nada importante que hacer. Voy a hablar con... Voy a guardar. Y voy a hablar con Rex. Sí, recuerdo cómo me manejo en mi propia nave, claro. Bien. Necesitamos... Urgentemente que... Es que quiero que Rex me dé su misión, porque sé que tiene una misión especial que... Que dicen que mola. Y que hace que sea leal o algo así. Y que pasaban cosas cuando era leal. Preguntas personales. ¿Con cuáles? ¿Con cuáles? Son buenas razones. ¿Qué pasó? I was betrayed. I was head of a small tribe. We were trying to restore order after the war. But the other tribes were against us. They followed Jared. One of the few warlords who survived the war with the Turians. But he was old. And so were his ideas. He wanted to continue the war. He wanted us to fight. Turians, Zalarians, each other. It doesn't matter who. He wanted to fight. It's all. What did you want? I just wanted Jared to shut up. To stop his landing. I wanted him to stop leading the tribes astray. But he couldn't understand how much things changed. We didn't have the numbers to go to war. Even if we did. The Genophage made sure we couldn't replenish our numbers fast enough. We told them all to forget about war. We needed to focus on breeding. At least for one generation. We were going to get through. Some of the tribes started coming around. I think the warlord didn't appreciate that. No, he didn't. He arranged a crush with the tribes. A meeting on neutral ground. He wanted to talk. We met at the Hollows. With the graves of our ancestors. The skull of our dead laid there to remind us where we come from. Where we all go. Well, it's a sacred place in Krogan place to be. Violence is forbidden. And you went? It sounds like a trap for me. You must have suspected of a lot. I did. But when your father invites you to a crush, well... There are some laws that even we hold sacred. Toopaparl? Dios, hasta aquel día. ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? ¿O lo mataron? Joder. Joder. Before I sang my dagger deep into my father's chest. El puto amo. That is why I left. And that's why I'll never go back. Tu familia. Me tiene que dar la misión de su familia, ya, yo creo. You're trying to make me cry, Shepard. I've got some unfinished business with my family. But that's all I need. Continua. ¿Qué tipo de business? Before I left, I made a oath to my father's father. I swear to recovery. Sí, la armadura de la familia. Esta es la misión secundaria de Rex. Vamos, vamos, dámela. ¿Qué es tan importante sobre esta armadura? Es un relic. No es realmente útil. Pero se ha worn por cinco generaciones de mi familia antes de la guerra. Es correctamente mine. La armadura dice que no sirve para nada. Pero supuestamente se hace leal Rex a mí. Y pasa... No sé qué pasaba. Pero cosas. No sé para qué servía, pero bueno, era una buena misión. La buscaré. Una turian scum que recoge relics de la guerra. Se ha hecho millones de ventajos de los artefatos que se han extolido de mi pueblo. Tiene varios bases donde se lo guarda sus productos. Todos fortificados y guardados. No sé cuál es la armadura de mi familia. La buscaré. Justo dime dónde empezar a buscar. Voy a poner la data en tu sistema de nav. Pero, comandante, no hay tanto que estarás allí, cabrón. No hay tanto que estarás allí, Rex. Bien. Ya tengo la sumisión entonces, diario. La armadura familiar. Busca al turiano que robó la armadura de la familia de Rex. Se esconde en una base en algún lugar del cúmulo. Agros Ro. Argos Ro, perdón. No, Agros. Argos Ro. Turiano, eh. Y si me llevo el otro turiano conmigo también, ¿qué pasa? Tienen que tener alguna conversación buena. Vale. Voy a ver lo de Argos Ro. Porque ya me ha dado por fin Rex la misión que quería que me diera. Ya era hora también. Y si me llevo el otro turiano. Ahora, lo 1954 tenemos, ¿qué pasa con el otro turiano? supply de Sage, compra o laja. Su costura mejorar.